En zapatos masculinos, modas van y modas vienen, pero hay zapatos que son eternos, que no están realmente sujetos a guayvenes de tendencias de moda, salvo con pequeños detalles. Y uno de estos modelos es, obviamente, el Brog, perforado, o como les conocemos aquí, el bostoniano, que como ya les dije en otra ocasión, no es de Boston, y solamente aquí en México los llamamos bostonianos. Esta es una versión actualizada de esto que llamamos bostoniano, obviamente tiene lo mismo como de siempre, los perforados, los chalecos abiertos, los perforados en todos los lados, y obviamente con sus suelas de goma. Obviamente tenemos que cuidar la integridad física de nuestros clientes mediante unos zapatos que no resbalguen, que les den buen, muy bien sedicio en los pisos mojados. Y de eso se trata este tipo de suelas. Son suelas tipo tractor, con muy buena tracción, con muy buen agarre al piso, impiden que resbalen en suelos que están ya empapados por la lluvia. Y con un detalle adicional. Ya este es un detalle prácticamente de moda, que es esta zona sombreada. Esta zona sombreada le da un toque diferente al zapato. Lo único que le recomiendo, si usted decide optar por un zapato de estos, es que para limpiarlos, utilice un humectante sin anilina, o simplemente grasa, simple grasa neutra. Porque si usted le pone algo con color, obviamente va a cubrir el sombreado. Y además porque todos los productos que hay, que ya vienen con anilina al color, no siempre tienen el mismo tono. Si usted le aplica a un cosmético que no es del mismo tono, le va a cambiar el color al zapato. Pero además si lo aplica también sobre las zonas sombreadas, pues le va a quitar el chiste, porque finalmente, parte del chiste de este zapato es justamente todas las zonas sombreadas. Por eso, si usted adquiere un zapato de estos, que ojalá yo haga, también adquiera un cosmético neutro, sin anilinas, para que nunca se alteren estos detalles, que son detalles de estilo, que distinguean este modelo de los demás drugs, perforados o botoneados. Esto es su zapatería con seguir, la más antigua y la de más prestigio en América Latina.